Cruz de Madera La Cruz de Madera De la más corriente Y ahora siempre en el grito Esto es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Ni mis fallos No quiero una caja Que valga millones Lo único que quiero es Que canten canciones Que soy una gran pista La muerte de un pobre Yo no quiero ya Yo no quiero ya Fuerte Yo no quiero ya Eso que se oye bonito Ahí vamos Lo único Una Borla Eso bonito Gracias Cuando yo me culpaste Justo en la tumba Lo único que pido Como despedida Y las cuatro esquinas De mi sepultura Como bendita Perguín Tequila Yo no quiero ya Yo no quiero ya Yo no quiero ya Yo no quiero ya Eso sí me gusta Lo único que quiero Lo único que quiero Talla Una Por la Y le damos otra vuelta Eso Perrón Gracias Cuánto ya mi culpa Este justo en la tumba Lo único que pido Como despedida Y las cuatro esquinas De mi sepultura Como bendita Perguín Tequila Yo no quiero ya Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es Allá En mi menor Una serenata Por la madrugada Viene el grito Viene el grito Viene el grito Viene el grito Pero no quiero